Lo que distingue a Abyss es su gente, su servicio y esos pequeños detalles. Nuestro servicio es la gran diferencia. En las distancias cortas es donde una colonia de hombre se la juega. Colonia de hombre Brumel. Mejor, cuanto más cerca. Brumel de Push. Colonia. Aftershave. Desodorante. Su obsequio esta vez será diferente. ¿Cómo te va? Hola. Veo que también fumas Viceroy. Donde quiera que vaya, sea reconocido por Viceroy, el cigarrillo internacional por excelencia. En Cimex, la electricidad encontró la mejor forma de conducirse hasta la construcción. Y en Cimex, usted encuentra todos los materiales eléctricos para la construcción. Venga a Cimex, el mundo de la electricidad. Subamos a la feria nacional de noviembre en Guatemala. Participe como expositor y visítela como comprador en el Parque de la Industria del 22 de noviembre al 7 de diciembre. Venga a ver cómo sube Guatemala, cómo progresa su nación. Viceroy. 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 A tu manera, a tu manera, gallo está hecha, a tu manera, tu vida de trabajo, tu vida de alegría, tu vida de amor y ternura. A tu manera, a tu manera, gallo está hecha, a tu manera, con tus esperanzas y tus ilusiones, gallo está hecha, a tu manera. Gallo, la mejor cerveza. La mejor pintura para pintar toda su casa se llama Protecto. Pintura Protecto, la duradera. Adquiérala en sus kioscos de pinturas y con sus distribuidores en toda la República. YEM-2 tiene los filos revestidos con cromo y platino, por eso, dan una afeitada bien a ras y bien suave. Pues mira, quédate con esa máquina que yo tengo otra. Oye, ¿me prestas un repuesto de YEM-2? Si usted tiene una máquina Tractos, usen ella los repuestos de YEM-2. YEM-2, posiblemente la mejor afeitada de su vida. Otro producto personal. Todos tenemos algo en común. ¿Quieren pruebas? Salutaris con whisky. Salutaris con ron. Salutaris con vodka. Sola, en las rocas. Con lo que usted quiera. Siempre hay algo que yo suya. Salutaris, la combinación perfecta. Tecniseguros, nuestra preocupación es su seguridad. En materia de seguros, le completamos la manzana. Diseñando protección a su medida. Y protegiendo su programa de seguros. Para Tecniseguros, el tamaño es lo de menos. Todas reciben especial atención. Convencidos que seleccionar el mejor programa de seguros es labor de profesionales. Nuestra organización está constituida por más de 40 técnicos especializados que respaldan su seguridad. Tecniseguros. Una organización para su seguridad. ¿Qué tal, amigos? Les habla Marco Antonio Rodríguez. Para informarles de la extraordinaria promoción de vacaciones Subaru. En la compra de un automóvil Subaru GFT. Llévese completamente gratis una bicicleta Benotto. Que usted puede elegir entre una gran variedad de modelos. Subaru el campeón. Le regala una bicicleta Benotto. Aproveche esta gran promoción de vacaciones en autos Subaru SA. Y su gran red de subdistribuidores en todo el país.